La Carta Número 3 Y esta es la carta que hace soñar a DJ Abel ¡Qué ricura! Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Y un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que me espere, que mi hijo es todo su corazón Y la carta número 3, yo la espero como lo ves, mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que sea feliz donde está Y ahora, tengo que razonar y la nueva imagen de Edith Romolina Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Y un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que mi amor, que mi hijo es todo su corazón Y la carta número 3, yo la espero como lo ves, mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que sea feliz donde está Música Fuerte los aplausos para ustedes gente bonita, gente preciosa Estamos muy contentos de estar por acá, muy agradecidos, gracias a Dios